¿Qué es el dolor de todas y de todos los guerrerenses? Y hoy, de las autoridades federales han dado a conocer de manera oficial los estudios científicos realizados por peritos internacionales de plena confianza, los que nos confirman que el ADN hallado en uno de los análisis corresponde al del joven estudiante normalista de Ayotzinapa, Alexander Mora Venancio. Y hoy, debo y quiero con especial devoción externar, en primer lugar, mi más profunda solidaridad y mi más sentido pésame a toda la familia de Alexander Mora Venancio y en especial a su señor padre, don Ezequiel Mora Chora. Pero también quiero expresar mi solidaridad a las y los familiares de los 42 jóvenes que aún siguen desapareciendo.